Modelo japonesa impactó cuando confesó su verdadera edad. Ella es una celebridad de la televisión japonesa que ha sido imagen de comerciales de distintas marcas de moda. Risa Hirako, ha sido imagen de comerciales de distintas marcas de moda y ha brillado en vídeos musicales. Además de su indiscutible belleza, su fama creció estrepitosamente durante los últimos días. Modelo japonesa impactó cuando confesó su verdadera edad. En la sagrada Wikipedia se puede leer que nació el 14 de febrero de 1971, en Tokio, Japón. No es coincidencia que haya flechado miles de corazones. Con esta confesión, su fama traspasó barreras y ha conseguido más de 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram. La naturaleza la premió con lucir una apariencia jovial, porque a sus 45 años, aparenta muchos menos. No ha confesado si lleva una rigurosa dieta o se ha sometido a operaciones para reducir su edad, sin embargo se puede saber claramente, por las imágenes que comparte en sus redes sociales, que lleva un estilo de vida y alimentación saludables. En su Instagram ha compartido fotos de comidas nutritivas, jugos caseros y frescos y una gran variedad de tés, además de que opta por maquillarse con productos orgánicos. La modelo sigue claramente un estilo de vida saludable, comparte instantáneas de sus comidas saludables, lleva un régimen de maquillaje orgánico y de zumos frescos caseros y tés. Es increíble como a sus 45 años puede verse así de joven, pero como dijimos anteriormente se puede deber mucho a la alimentación, ¿qué opinas? Dímelo en los comentarios. Hasta aquí llega este vídeo, espero que haya gustado y si es así, no dudes en compartirlo con tus amigos, recuerda que todo el contenido usado en este vídeo tiene la finalidad de brindar información y ser visto de forma educativa, nos vemos en el próximo vídeo.